Grupo de Oro Presenta El Tribunario Estatal reconoció que hay una deuda pendiente con los gobiernos municipales perredistas de más de 40 millones de pesos, de los cuales 15 millones corresponden a recursos del 2011, los cuales no se pagaron debido a que fueron utilizados para otros fines y actualmente la Administración Estatal no cuenta con ellos. Se revisaron las cuentas que había pendientes, se les demostró que se ha pagado una gran cantidad, se ha pagado más de cuatro veces de lo que se les debe y se quedó de que las deudas, esas semanas iban a empezar a cubrir, como se han estado cubriendo a todos los presidentes municipales. ¿Cuándo es lo que hacen del punto que les den? Al PRD más o menos se les ha pagado como, no recuerdo la sirva exacta, pero aproximadamente se han pagado como 160 millones de pesos y se deben como 42, de los 42, son 15 del 2011, cuyos recursos fueron desviados a otros fines y el gobierno los tiene en este momento. Cabe señalar que el secretario de Gobierno, Jesús Reina García, aseguró que se cubrirán todas las deudas con los presidentes municipales del PRD, a quienes ya se les han cubierto a deudos hasta por 160 millones de pesos, por lo que destaco que lo importante es que después del diálogo haya habido capacidad de superar los disensos. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Yamilet García, Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín.